que yo decidí hacer Amway porque me apasiona su concepto, me apasiona bajo lo que está construido y lo que se logra a través de este negocio que es espectacular. Hola amigos de Transformación, espero que se encuentren pero extremadamente bien el día de hoy. Yo quiero compartirte un poco de mi experiencia sobre el tema de clientes, sobre el tema de vender, sobre el tema de ganar dinero. Muchas personas entran al negocio y se estancan ahí, entran, se emocionan, ven las posibilidades, escuchan unos audios, van a un evento, les dicen que se pueden ganar aquí cierta cantidad de dinero si haces esto y aquello y tú dices increíble, bacano, cool, yo lo quiero hacer. Sí, y usted pasa un mes y pasan dos meses y pasan tres meses y pasan cuatro meses y pasan cinco meses, incluso tú ya empiezas a consumir los productos y pues no sé si por feo, por verdad o porque estás en la onda o porque ya lo dijo, pues dicen que son buenos, no tengo ni idea. Sin embargo, pues pasan seis meses y pasan incluso un año, no sé en qué situación te encuentras tú y te es difícil, muy difícil hacer 300 puntos o más de manera mensual y constante. Y aún más difícil crear la red. Aunque usted desarrolle la red y auspicie unas cuantas personas, no pasa nada en tu negocio. No pasa nada porque la base de tu negocio, que eres tú, no tiene clientes, no sabe mover el volumen. Y aquí no se gana dinero ni por registrar personas, ni por hablar bonito, ni por escuchar audios. Se gana dinero por la facturación de esos productos. Quiere decir que la base de tu negocio después de ti van a ser tus clientes. Lo que sustenta el negocio de Amway no es el plan de marketing, no es lo extraordinario y lo grande que es Amway. Lo que sustenta Amway es la calidad de sus productos. Si Amway no desarrollara productos top de excelente calidad, ese negocio no existiría, como le pasa a la mayoría de negocios en el mundo en general. Por eso Amway es la número uno en lo que hace y por eso Amway es lo que es como compañía. Pero eso es Amway. Estamos hablando de ti y de mí como empresarios, networkers del mundo de Amway. Y aquí voy con ello. Si te encuentras estancado, quiero darte unos tips que muchas veces pasan por alto o parece que fueran muy obvios, pero no lo son. Y créeme que si haces caso a estos tips que te quiero compartir, lo más probable es que vas a empezar a desarrollar ventas, vas a empezar a crear clientes, vas a empezar a ganar plata y lo más, lo más, lo más importante, vas a crear confianza en usted mismo, con usted, con Amway y con el negocio que vas a construir. Así que después de que tú tengas decidido tu sueño por el cual vas a crear y vas a volver una realidad usando como medio el negocio de Amway para ello, lo que te recomiendo en el paso número dos es que tú seas tu primer cliente. Escucha lo que te estoy diciendo. Que tú seas tu primer cliente. Que tú seas tu primer cliente de tu propio negocio. No es comprar productos porque estás en Amway. No es comprar productos porque tienes que hacer puntos porque tu línea de auspicio te dijo. No es comprar productos porque pues hay que comprar. No, 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 no. Un cliente compra un producto porque lo necesita y le es necesario porque ese producto le resuelva un problema, una necesidad o le mejora la calidad de vida. Compra el producto porque para él es de excelente calidad y ya está. Entonces, tú debes de acostumbrarte y hacerte la idea que si tú no eres tu primer cliente y no compras tus productos de tu propio negocio porque realmente te apasionan esos productos, estás enamorado de esas marcas, este negocio no es para usted. Y lo digo porque yo veo muchas personas, como lo dije en el último video de este canal, sobre el tema del cierre. Lo importante es que el cierre y te dejo por acá o por allá por una de esas tarjeticas para que le des clic si no lo has visto, que es muy bueno, de que muchas personas en el negocio de Amway entran a Amway porque se ilusionan con las posibilidades, pero no hacen lo elemental, no creen ni siquiera en los productos, no compran los productos, no lo sé por qué. Entonces, ¿qué te recomiendo? Empieza a crear en ti experiencia de resultado a través de la calidad de los productos de Amway. ¿Qué es una experiencia de resultado? Voy a ponerte un caso real mío. Cuando yo llegué al Reino Unido, pues el cambio de clima del Reino Unido versus el de América Latina y Colombia, que es de donde soy yo, y sobre todo de Cali, que es una ciudad caliente, pues era diferente. Yo llevo toda la vida viviendo en Cali, un clima tropical, ya está, y cuando llego aquí a Londres, pues esto es un clima seco, agresivo. Entonces, claro, ¿qué pasó? Mi piel se empezó a ver afectada, a ver una deshidratación de mi piel, empezaron a aparecer más líneas de expresión, empezaron a salir de la nada las manchas, empezaron a tener resequedad, empezaron los labios a partirse. Entonces, pues si tú vas donde el dermatólogo, voy donde alguien que sepa, me dice, no, cómprate esta crema, cómprate esta otra, porque ellos son los que saben. Pero yo tengo un negocio fantástico, y yo, te soy sincero, yo antes compraba los productos de Amway porque estaba en Amway, sin entender el valor de esos productos. Lo hacía como una religión. Sin embargo, pues uno va evolucionando porque yo decidí hacer Amway, porque me apasiona su concepto, me apasiona bajo lo que está construido, lo que se logra a través de este negocio, que es espectacular. En conclusión es que empiezo a usar los productos de manera rigurosa, empiezo a usar mi limpiador, mi tónico, mi hidratante, mi contorno de ojos, y un producto especializado, en el caso puede ser la vitamina C o los sérum personalizados. Y empiezo a hacerlo por 30 días, mañana y noche, mañana y noche. ¡Oh, magia! La piel inmediatamente mejora, deja de estar deshidratada, deja de tener resequedad, líneas de expresión que habían empiezan a disminuir, manchas que estaban empiezan a disminuir, y obviamente empiezo a sentirme mucho más cómodo. Cuando tú generas una experiencia de resultado, gracias a la calidad de los productos, eso a ti te da confianza en la marca, te da confianza en tu negocio, y lo que es más importante, te da confianza para empezar a generar clientes, porque empiezas a hablar con clientes a solucionar un problema a través de tu propia experiencia auténtica. Entonces tú hablas desde otro estado de convicción, no estás desesperado por vender, por vender, no estás desesperado por simplemente hacer unos puntos y ya, relax. Ellos van apareciendo y empiezas a entender el concepto de construir tu negocio en base en clientes y en base a clientes empiezas la expansión a otros niveles. Si tu negocio no está basado en el principio del cliente, estás muerto en Amway, estás muerto en Amway y en lo que sea. Si a ti te dicen que en Amway no hay que vender, dice Rich DeVos que a ti te están tratando más que un ingenuo. Como él es decente, él dice así, yo como soy más vulgar, yo te voy a decir, te están tratando de estúpido. En todo negocio hay que vender, en todo negocio hay que vender. Así te pinten pajaritos en el aire y te digan cosas bonitas, que eso está cool, pero y eso que tiene con el desarrollo de clientes, eso que tiene con aprender a crear relaciones y desarrollar una comunidad de clientes y a partir de ahí ganar dinero y llevar tu negocio a nuevos niveles. Porque si tú tienes un negocio sin clientes, pues simplemente estás construyendo nada. Entonces, lo importante en este video es que si tú llevas tiempo en el negocio y no logras aún dar ese paso de generar clientes, de realmente vender los productos, de ganar esa confianza que necesitas en el negocio, lo que más te recomiendo es, número uno, genera confianza en usted. A través de la experiencia, el resultado de los productos. Mira qué necesidad tienes. ¿Quieres bajar de peso? Entonces mira con los productos el tratamiento que hay, que existe para eso. ¿Quieres mejorar alguna situación de tu rostro? Mira los productos. ¿Quieres tener una casa totalmente libre de tóxicos en los productos de aseo? Mira los productos. Y empieza tú a crear una experiencia de resultado. A través de esa experiencia de resultado, crea dos o tres estrategias. Y sal de la habitación de tu casa, del closet, y generale esa experiencia de marca a una persona. Deja que los productos acten. No tengas miedo, porque tú ya sabes que funciona, porque ya lo hizo en usted. Entonces, deja que los productos trabajen, porque Amway crea lo mejor de lo mejor. Desde la materia prima, desde lo que usted no se imagina, por tener un producto de muy buena calidad para sus consumidores. Ese es el trabajo de Amway. Solo que es un medio de distribución, es el network marketing. Y ahí entramos nosotros, una oportunidad de generar riqueza. Pero bueno, ese es otro tema. Punto es que a través de eso, empiezas a generar tus clientes. Y la mejor manera de desarrollar clientes, es dejar que los productos hablen. ¿Y cómo hablan? Que la gente los vuela, que la gente los use, que la gente los prueba. Pero a través de tu influencia, a través de tu energía, a través de tu experiencia, a través de tu recomendación. Si tú empiezas a desarrollar ese hábito de manera diaria, tu negocio empieza a crecer. Es inevitable. No te enfoques tanto en la meta. Enfócate en el proceso. Es decir, si yo todos los días genero una experiencia de marca con un prospecto o con un cliente, pues significa que en el mes genero 30 experiencias de marca. Es altamente probable, altamente probable, que desarrolles clientes, generes dinero, hagas puntos, tu negocio crezca. No hay más misterio que eso. No hay más misterio. Pero si tú estás pensando en cómo llegar a plata, o cómo hacer 300 puntos, o cómo hacer tanta, así pensando para el cielo, por un milagro. Oiga, mamá, cómpreme los productos. Oiga, Juan, tengo un LLC buenísimo. Ay, vamos a colocar por redes sociales a ver quién se antoja. Va a ser poco probable, casi cero, de que realmente llegues a eso. Porque estás enfocado en la meta de una manera rara. De una manera rara. Y es probable que tú no hagas experiencia de marca porque aún no tienes la suficiente confianza en los productos. Estás en Amway más por fe que por convicción. Cree en los productos. Genera tu experiencia de resultados en ti mismo. Vuelvete un fanático de esos productos. Normal, fanático para ti. Vuelvete un cliente real de tu propio negocio. Que cuando tú estés comprando tus productos es porque lo necesites. Porque lo necesitas para ti. Porque conoces su caliente. Consumes el doble X. O consumes el daily. O consumes sus suplementos. O consumes sus productos de cola a piel. O consumes sus productos de aseo de hogar. Consume la gigantesca variedad que Amway tiene. Como portafolio de productos para ayudarnos a ti y a mí. A tener más clientes. A tener más socios. Y expandir este negocio. Así que si esta información te sirvió. Dale un super like. Si eres un hater de Amway. Dale un dislike. Comenta por favor. Comenta que eso es importante. Que te parecen estos videos. Que te gustaría aprender. Que no haya en el canal de transformación. Y que posiblemente yo tenga algo de conocimiento. Para expresarlo. Y compartirlo contigo. También recomienda este video con tu equipo. Con las personas que consideres que les puede generar valor. Este video. O la información que encuentras en este canal. También para que sepas. Se están haciendo los subtítulos de estos videos. Si lo quieres leer. O quieres mandarse a una persona en otro idioma. Ya por inteligencia artificial. Y como los subtítulos están bien creados. Pues va a haber altas probabilidades. Que lo pueda haber en francés. En inglés. En alemán. En portugués. Lo cual es interesante. Es una información. Que comparto de acuerdo a mi experiencia. Para que una persona que quiere. Construir el negocio de Amway. Y tener resultados en una calificación. Le sirva esta información. También me puedes seguir por mis redes sociales. Como ArrobaTruisato. Y no siendo más. Te mando un fuerte abrazo. Nos vemos en el próximo video. Chao.